¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. One, two, three, four, five. Hola amiguitos TIC. En esta cuarentena estoy viendo videos para aprender inglés. Bye, bye. Ha sido la manera de estrechar lazos con las demás personas, de sentirnos cercanos, de saber cómo se están sintiendo. Además de eso, de tener como diversión para poder calmar un poquito la ansiedad que esta cuarentena ha producido. En esta pandemia me ha servido mucho el internet para seguir estudiando, para comunicarme con mis amigos y para comunicarme con mi familia, para entretenerme en mis ratos libres. ¡Gracias!